Sí, lo vi. O sea, en directo lo vi después por la tarde, no sé. Bueno, hubo varias veces, ¿no? Sí, había uno a la una de la mañana o algo así, después al día siguiente a las cuatro de la tarde o algo así. Yo no sé cuál era, la verdad, no me lo vi. Pero, joder, cabrón, no va a fumar. Había gente muy, muy metida, ¿eh? Bueno, pues viene Peña. Yo voy para aquí. ¡Uf! Ahora sí que me ha mal esta putanía. ¿Listo para ir a la guerra? Espera, espera, Dios. Yo hago un 130 de ti. Yo no tengo ni minis. Si quieres uno, tengo yo. Pero bueno, ya veo que no, que vas así ya. Uno menos. Un equipo eliminado. Un equipo eliminado. Favos. Toma. Debería haber otro equipo porque estos se estaban peleando. Sí, pero yo, aquí había un loot, ¿eh? Como si mataran a alguien, tío. No sé. Vaya tío, vaya puta, acá está, eh. Bueno. Vamos a tirar unas granaditas por ahí. Otra más. ¡Bum! Venga, la última. Yo creo que ahora esto está bien nivelado, en plan, lo de tema niveles y cosas así, que te juntan con gente de tu mismo nivel, más o menos. Hombre, sería un poco lógico, porque si no, el juego se hace bastante cancino cuando caes. Hostia, yo no sé qué día fue. Pero, el fin de semana pasado, un día y que era caer, morís, caer, morís, caer, morís. Hasta mi hermana se puso en mala hostia, que mira que mi hermana. Tony, te mando asistencia para ahí. Hostia, puta madre. Looteadísimo. En estas casas, el de abajo, no están, eh. Por lo menos la que entré yo, no. y la otra no creo que tampoco esté no, estamos en todas las situaciones vale, vamos a bajar por aquí vale me queda por abrir un cofre aquí tiene pinta que ya no queda nadie eh, aquí dejo tres minis tú vas a tope, tío ¿de qué? de escudo, de vida no, me queda un escudo me quedan veinticinco de vida pues está va si quieres tienes ahí chapa de experiencia ¿en dónde? ahí, donde marquen la marca rosas al lado de la montaña ah, sí, hostia vamos allá me da la risa porque la experiencia que da es un chiste después haces cuatro cuatro mierdas y subes que ni Dios pero eso si, al hacer los desafíos subes un nivel bueno acabo de poner aquí minas ¿qué cosa pasa? ¡buah! ¡qué pelada! ¡qué hijo de puta la juez! me queda eso para cogerlo hace un cubículo ¿hace un cubo? ya, hice un cubículo ya, lo sé pues se ve que estaba justo en una pared y en vez de caer del cubículo para dentro caer del cubículo para coger jajaja 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 cago en Dios te hice el leo y dijo ay, que me encierras que sí venga jajaja hostia a ver que lo hice todo convencido de ti cuando pasa jajaja puta mierda de juego aquí hay un cubo grande yo voy a tope ¿tú puedes llevarlo? yo tengo tres minis eh pues vete me lanzando yo tengo hueco a ver mira, aquí hay más botiquín ¿tú qué llevas? yo llevo seis minis ahí hay ¿cogiste los minis del autobús? sí, sí solo los que llevo llevo tres minis y un botiquín grande ahí había otro ahí detrás de esa pared sí, lo voy a pegar un helicóptero un helicóptero por ahí de frente ahí viene un helicóptero aquí lo está bueno ¿los ves? yo no tengo franco para dispararle pero si nos ponemos un poco cerca del camión sin que nos vean yo tampoco lo tengo uff, yo aún no lo tengo engatillado cuando quieras uff, pero sé que sí que tiene franco aviso sí, el que tiene franco ya lo sé tiene franco y menos de 100 de vida muerto venga bueno, Toni tienes el franco ahí arriba pues listo pero tengo yo tengo yo las balas las debí coger yo no, pero las cogí yo es seguro toma ah, vale, vale ahí te quedan no, porque yo lute o sea pasé por encima y debí apañar con todo otro helicóptero otro helicóptero ¿cómo va a dar de materiales? vienen de por aquí no, lo que viene es volando pero bien, aparte eh, Toni podrías hacer algo uno está tumbado pues estaría bien se está reviviendo ahí, espalda bien, Toni estoy aquí no me estás no me estás no me estás no te de opciones ahí, ahí ah yo, me cayó este volando lo mato y ya me viene el otro y tú ahí arriba y yo me cago pero quieres salir del puto cubo el Toni joder porque a mí me cayó creo que me cayó uno encima me pareció tienes botín y todo no, tengo minis y escudo gordo te doy un botín yo sí yo me he dejado a 50 de vida le metí un escopetazo tenemos dos tenemos dos aquí tengo a minis yo tengo tengo a minis vale, vale y el que es es que yo aún tengo cuatro espera carga todo lo voy a cargar sí tenemos dos más por lo menos ¿es de qué lado? del lado de arriba lootea esto balas y todo y no sé qué armas tienes pero no, pues sí ¿tienes balas y eso? sí ¿de sobra? hombre, de sobra de sobra no pero bueno ¿de qué? un poco no, de escopeta tengo 40 así un poco dos de fusil si tienes 50 así de fusil toma tengo 600 por eso te digo si tienes de sobra están aquí caro, joder o sea yo no sé cuántas tienes cuántas tienes tú vale vale callo están aquí Tony vente 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 creo que nos van a ir por la espalda vale atento a estos aquí hay dos no sé si aquí o se movieron para abajo están aquí abajo uno está a 10 de vida los dos muertos sí bueno vente aquí yo voy de parapeto yo creo que el centro de la zona lo marcaron hicieron como un compás pincharon donde estamos nosotros y giraron alrededor ¿qué tienes? no, tengo minis tengo minis y venda las curaciones ¿tienes o...? voy a ver si tienen estos espera bueno si no pillas un ascar mira un franco tocho píllate el franco no sé si es el mismo que llevas o no si quieres el mismo igual o si ya está bueno ese es el pesado aquí hay otro tibín tengo, tengo ya tengo tres escarmorada lo prefiero tienes aquí el pesado si quieres llevo el tambor tú ¿qué prefieres llevar? a mí lo que me no sé la verdad que esto no me saza nada pero bueno es que son pesadas y esta con silenciada yo llevo el tambor vale Franco no lo puedo llevar me llevo los botiquines ¿tú llevas los botiquines? sí llevo uno grande deje las vendas dame el botiquín bueno sí dame dame y lleva tú otra cosa más no sé lo que pero yo llevo llevo ¿y qué llevo tío? ¿pero arma o lo que tú quieras? vale llevar el botiquín activamente estamos en el puto medio no sé cómo es mal estar en el medio lo veo mal no, por eso te digo vamos a pillar vamos a pillar a esta altura tú tienes Franco yo no llevo yo tengo Franco sí pero no sé dónde está la peñita para toda la peñita hostia puta se me van las construcciones hasta ahí me parece que deberías tener material de sobra aquí arriba en el helicóptero tú si los ves dale con el Franco están de este lado ¿eh? sí, sí venga yo todo tío yo estoy yo de verdad que yo no sé cómo hacen tío es que me cago con el sí me voy a meter 6 balas no sé 4 balas no quiero ya yo pensé que fuera con Franco no, no, no yo de verdad que qué cojones tío yo estoy tocando en los cojones el chip a ver hay que decir que yo se lo estaba haciendo igual ¿eh? pero yo ahora eh tienes un poquito los huevos yo estaba reventando el helicóptero solo ¿estás construyendo tú? sí, ¿no? sí, sí ya no debe estar arriba tenemos que movernos ya no estoy viendo por si por aquí tenemos mira, van volando pues que estamos estamos fuera de cara sí por eso hay que moverse ellos van volando yo flipo yo la verdad que Dios mío fue un juego desde su casa con el fusil chaval y me quitó 80 60 60 70 de vida mérito mira, aquí hay una lanzadera creo que está fuera de zona sí estoy aquí haciendo una inversión en madera del caralla aquí estamos en zona por lo menos tenemos la lanzadera por si queremos llegar allí corriendo tenemos gente detrás detrás sí uno mínimo mierda ¿sabes por dónde está? ¿por arriba o por abajo? arriba, arriba construyendo ahí dos va, va, va el lag el lag se acaba de ir volando confío en ti, Tony bueno, sí me cago Dios, man hay otro, ¿eh? sí, sí no, hay otro no, hay otro y yo estoy jodido jodido, jodido ¿de qué? me cago tú no tienes botiquín, ¿no? toma no cuidado con las granadas ¿dónde lo he? ah, está ahí vale y el fulano ¿te dieron la kill? sí, ¿no? sí, tiene botiquín, ¿eh? tiene botiquín o sea yo lo siente sí, sí pero creo que me están disparando sí, desde abajo están rompiendo la construcción me quedan quedan poco poca gente aquí fuera hay una scar, ¿eh? legendaria pero cogerla hay uno que va sí y hay que bajar que es el caray espera, ¿eh? Tony, vuela, ¿eh? atento y que vengan ellos está una bala estás a una bala, mamón no sé dónde está aquí yo lo vi muerto muerto por la tormenta venga, pringo queda un equipo ¿y qué coño tiraron? atiraron señuelos vale, cubre yo creo que son señuelos no, están detrás ellos están detrás bueno, bueno, bueno las mejores granadas de su vida no entiendo, tío echaron las mejores granadas de su vida nada, tío nos ganaron por las granadas, tío no hay más a mí me quita la ventura pero no han quitado granadas a mí, 150 joder, no tres granadas fueron las mejores de su vida joder, no